Tengo celos Tengo celos, yo que no los conocía Tengo celos de la vida, si no estoy para sentirte Tengo celos, soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente, que el pasado ya se ha ido Tengo celos, y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario, vida mía, tengo celos Tengo celos, de la mano que saludas De la gente que murmura, de la calle y de tus sueños Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte, te amo tanto Y tengo celos, tengo celos Tengo celos, que se calman si te abrazo Y que viven porque al paso de la vida, más te quiero Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre, no hay nada que me conforme Si a mi lado, no te tengo Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte, me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto, y tengo celos Tengo celos, de la mano que saludas De la gente que murmura, de la calle y de tus sueños Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Tengo celos, yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte, te amo tanto Y tengo celos, tengo celos Yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto, y tengo celos